En Envigado, los adultos mayores tienen un gran espacio para su atención integral y es el centro vida alto de los sueños. Este es un lugar completamente dotado de mediana estancia que incluye alimentación, actividades de ocio productivo, actividad física, talleres cognitivos y esparcimiento, zonas accesibles y un personal especializado para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Es una modalidad de mediana estancia donde las personas mayores vienen y disfrutan durante media jornada o jornada completa que es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tienen una alimentación balanceada, nutritiva, realizan actividades de psicología, de gerontología, actividades recreativas, actividades lúdicas, de baile, tenemos convenio con la de Borarango también para diferentes actividades artísticas, estimulación cognitiva, actividades físicas, o sea, toda una gama de actividades para que ellos puedan tener una vejez activa y saludable. Desde el año 2017, la Alcaldía de Envigado inicia el proceso de negociación de la compra de la propiedad en su totalidad y pasa de llamarse Club Casadiana a Alto de los Sueños. En el 2020 inicia la remodelación del espacio para la atención de la población y en 2022 comienzan con las adecuaciones de accesibilidad de las personas mayores, llegando a la meta final en 2023, año en el que se realizó la inauguración de este gran Centro Vida Alto de los Sueños. ¡Gracias!